Para tener idea de lo que íbamos a hablar y realmente me asombré de que existiera algo así. Sí, vamos a hablar de una enfermedad que se produce en la mano que se llama Dupitren. Esta enfermedad lo que tiene es un trastorno en la movilidad de la mano porque se genera una alteración en el tejido conectivo, en el tejido blando de la palma de la mano y lo que hace es que se retraiga un tendón a partir de la aparición de unos nódulos que aparecen en la mano y lo que hace es que empieza a aparecer una flexión del dedo anular, que sería el cuarto dedo, muchas veces también el quinto dedo. Bueno, y lo que genera esto es una inutilidad totalmente de la mano, ¿no? Y lo que es es una enfermedad que es progresiva, en poco tiempo se genera y se produce una flexión de la mano en un año, en dos años, uno ya queda con la mano inutilizada, ¿no? En la imagen está bueno cómo se ve la formación de como un huevito primero, ¿no? Exacto, se hace un nódulo, o sea, el tejido conectivo que pasa por ahí se retrae y lo que hace es producirse, como te digo, un nódulo que hace es que cierra... Como que va tirando para adentro, ¿no? Va tirando hacia abajo y lo que hace el dedo es que pierde la extensión, ¿sí? No puede ir hacia atrás, sino que siempre se va a ir flexionando ahí como está en la imagen. ¿Y siempre es ese dedo? Sí, siempre es el cuarto dedo, sí, el dedo anular. A veces agarra el quinto, pero agarra en realidad porque lo trae el dedo de al lado. Claro, van bajando los dos. Y se hace un nódulo, dos o tres, ¿sí? Pareciera, para la gente que lo tiene, tiene como una especie de tendón debajo del nódulo, ¿sí? Y se hace este nódulo que va uniendo toda esta hilera. ¿Es así de visible realmente? Totalmente visible. Se ve el tendón perfectamente tenso y el nódulo. Totalmente, totalmente. Y aparte, ¿qué pasa? Ese dedo no puede ir para atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, la gente que tiene un inicio de esta enfermedad se va a dar cuenta porque si quiere estirar el cuarto dedo hacia atrás no va a poder o va a tener resistencia. Claro. Y va a sentir que hay un tendón, ¿sí? Que va por toda la palma de la mano, desde el dedo hasta la muñeca, que es la que empieza a retraerse. Esos son los inicios de la enfermedad. A veces te dicen, tengo algo raro en la mano, pero no sé qué es. Cuando evaluás, porque para darse cuenta de esta enfermedad, lo único que hay es una evaluación física. Uno puede evaluar físicamente y ya se da cuenta. No hay otra cosa. Y sí tener en cuenta que puede llegar a ser hereditario. ¿Ese es un datazo? Sí. Porque si vos sabés que ya de familia alguien lo tuvo, podés prevenir. Exactamente. Entonces, tenés que tener en cuenta que si ya lo viste en tu familia, es muy probable hasta que recuerdes cómo era el que lo tenía, ¿no? Claro. Cómo tenía la mano. ¿Es doloroso? No, no genera dolor. Ah, mira. No, 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 no. Pero sin comodidad, mil. Y sí, lo que genera es un déficit de la movilidad de la mano totalmente, porque no podés hacer nada. O sea, a pesar que es un solo dedo, te altera la movilidad completa. Horrible. Muy feo. ¿Y síntomas? ¿Qué síntomas puede empezar a tener la gente como para darse cuenta de que esto se está generando? Mirá, síntomas, como te digo, es la extensión de la mano completa. Si vos tenés que poner la mano sobre una mesa y ejercer presión, te vas a dar cuenta que queda como una carpa levantada. Ah, mirá. Ese dedo te frena. La palma queda para arriba. Este sería una de las formas de evaluar. Ok. ¿Sí? Después, la inutilidad de la mano. Quiero meter la mano en el bolsillo y ya no puedo. Claro, se te traban todos los dedos. Con molestas. Quiero agarrar algo y ya me cuesta, porque, claro, ese dedo genera totalmente falta de movilidad. Alteración de dolor no hay, pero sí es progresivo y es muy rápido, como decía. Se empieza a desencadenar, ¿sí? Aparecen estas leves modificaciones en la palma de la mano y en un año o dos ya está la enfermedad totalmente declarada. ¿Hay alguna causa así como certera, más allá de lo que sabemos que puede ser hereditario? Digo, algún trabajo que te lleve a que te pase, algún deporte, ¿no? No, más que nada como la herencia, sí, la herencia. 100% herencia. Uno puede trabajar con las manos y hacer mucha fuerza y no quiere decir que le vaya a parecer, no. Mirá vos. No, no, no. Pero sí se da mayormente en hombres, más que mujeres, se da en mujeres también, ¿eh? Después se da mayores de 40 años, ¿sí? Y después de que sean razas más bien provenientes de Europa, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos todos, podríamos tener. Pero sí porque tiene que ver con el norte de Europa y ahí comienza la enfermedad y sí todos los países que tienen que ver con eso, sí se ha declarado mucho más. Bien. Pero bueno, como decía, ¿qué se puede hacer con esto, no? Claro, hay algún tratamiento, algo preventivo. A ver, yo siento que algo me pasa en la mano y aparte se da primero en una mano y después en la otra. Claro. No siempre, ¿eh? Eso es lo loco, ¿no? Pero muchas veces sí, copia. ¿Se copian las manos ese tipo de patologías? A veces sí, a veces sí. No siempre. Por eso, o a veces a la vez, o a veces una primero, a veces la otra, o a veces una y la otra no. Por eso, atentis. ¿Y qué se puede hacer? A ver, lo primero es ir a ver un médico, ¿no? Un clínico, un traumatólogo, para ver qué es lo que tengo realmente y me den un diagnóstico. Muchas veces, si esto está muy evolucionado, ¿sí? Si ya la enfermedad ha progresado mucho y el dedo está muy retraído, lo que se puede hacer en realidad es quirúrgico, ¿sí? Se opera. ¿Y se vuelve a la normalidad? Queda muy bien. Ok. Queda muy bien. Tiene un tiempo de recuperación, pero queda muy bien. Puede reiterar y puede volver a aparecer. Diez años más tarde, cinco años más tarde, puede volver a aparecer. También hay, si viene el paciente, te empieza, por ejemplo, como me ha pasado en mi caso, que viene el paciente y me dice, mira, tengo algo en la mano, no sé qué es. Donde lo evalúo, le digo, sí, mira, es esta enfermedad. Lo que podemos hacer preventivamente, como ir frenando el progreso de la enfermedad, y me ha resultado un montón, es tratarlo con acupuntura. Claro, ahí tocas más, ¿no? Lo nervioso. Claro, entonces trabajo lo que es el tejido conectivo, y lo que hago es extender la mano, bueno, ejercicios y demás. Desde ahí, con los pacientes que tengo, hemos frenado la evolución, por ahora, de la enfermedad. Sí, venimos con varios años que ya la tienen, pero se ha frenado. Y eso es buenísimo. Después puede haber en algún momento, claro, que no se haga tratamiento, o qué sé yo, bueno, que sí, progrese de golpe y sí, termina en quirúrgico. Claro. ¿No? Porque por lo general terminan quirúrgico. Pero sí está bueno, si alguien ve que tiene esto en la mano, de ir pensando que sí, se puede hacer algo. No dejarse estar. Es la base, creo yo, ¿no? Sí, no dejarse estar porque esto se puede frenar, podés tener una calidad de vida mejor, porque si tenés inutilizadas las manos, es muy difícil, ¿o no? Sí, por supuesto. Es difícil todo. Es el día a día. Todo, la higiene, el peinado. Todo, todo. Lavarse los dientes. Manipular, cocinar. Cocinar, manejar, hasta agarrar cosas chiquitas ya no se puede. Lo simple que decías de querer meterte la mano en el bolsillo y que no puedas porque ese dedo te traba todo, ¿no? Claro, ese dedo se traba. Es horrible. Ese es uno de los ejemplos. Ni te cuento si tenés que laburar con guantes. Sí, o la gente que trabaja con las manos no podría trabajar. Sí, 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 sí. ¿No? Queda una de las manos mal. Bueno, qué importante entonces empezar a notar a tiempo si tenemos algo así en las manos, ¿no? Sí, sí, está buenísimo porque... Incluso uno también se puede autoexaminar o no, si vos te sentís durezas o algo que... Por supuesto. Igual si tenés dudas, lo principal es que uno se autoevalúe si tiene dudas, si tiene algo. Después ya pedir ayuda con algún médico y después podés hacer tratamiento con algún quinesiólogo, algún osteópata, hacer acupuntura, como les digo. Y sí, va a haber una mejora, porque hay una mejora. Pero bueno, quería traer este tema porque está muy bueno. Hay mucho de esto y, como te digo, se puede frenar un poquito la enfermedad haciendo tratamiento previo. Y después, si está muy avanzado, sí, ya se tiene que ir a algo, se tiene que ir a una cirugía y demás. Pero bueno. Lo bueno es que tiene solución dentro de todo. Tiene solución y se trata. Y se trata. Y que no... Y que no...